hola a todos de youtube les traigo un nuevo vídeo no olvides suscribirse ponerle like pegarle a la campanita compartir traigo un vídeo de cómo eliminar la bomba del smoke control la bomba de aire en el caso mío ésta se pegó está pegada e iba ahí entonces este este es un camaro 89 es el proyecto que estamos ahora que estoy arreglando aquí reviviendo lo este si no han seguido los vídeos del proyecto por ahí hay varios vídeos para que lo sigan y vean el proceso cómo va caminando esta restauración y reviviendo este camaro aquí la banda original basada por la por la bomba pero ya pues ya no ya sin bomba pues queda queda corte ya no 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 funciona entonces hay que poner una bomba una banda más larga y pasarla un poco diferente esta es la banda el número de banda que hay que usar este de aquí es el número de banda que hay que usar 955 k6 este anteriormente la banda caminaba como la ven ahí pero ahora al eliminar la bomba del smoke control se va a eliminar esta bomba entonces la banda la vamos a tener que pasar en lugar de pasarla primero por la polea de abajo del cigüeñal lo vamos a pasar por arriba por por abajo de la polea del hidráulico subirla arriba de la bomba de agua y luego pasarla por el cigüeñal para que aquí nos dé una línea recta del aire acondicionado al cigüeñal así es como tiene que quedar entonces la banda que ser más larga y aquí al tensor al tensor este tensor es ya lo moví estaba muy pues casi pegaba acá a este lado estaba muy para acá y no levantaba lo suficiente lo que hay que hacer es acá atrás en el día que tiene y tiene una guía un puntito ahí un agujerito ahí está no sé si se ve el agujerito ahí arriba entonces yo le hago pasando ese pedacito de este pedacito que tiene aquí este este ahí se ve el hoy original y yo le hice el el agujero en este lado donde está esta parte de aquí nomás librando esto de aquí le hacen el hoyito ahí a la misma medida que éste y con eso ya mueven el tensor un poco más arriba y les da perfectamente para acomodar la banda y queda perfectamente acomodada ahorita la voy a poner para que vean cómo es cómo queda la banda bueno ahí quedó la banda como pueden ver ahí está puesta como les digo que salga desde abajo hasta el aire acondicionado camine a la polea de tensor se vaya al alternador baje a la bomba del hidráulico del hidráulico sube a la bomba de agua y baja a la polea de abajo ahí me quedó lo tengo como será una pulgada poquito más de una pulgada libre y no creo que pegue aquí si hay poquito menos como media pulgadita tampoco no creo que pegue yo creo que la libra también podrían conseguir una banda una media pulgada más larga y tal vez libre o más de aquí pero yo creo que funciona bien pero hace la forma de hacer este papá está ahí para brincar la bomba y sin tener que comprar ninguna otra cosa que tengan que ponerle y porque la bomba está escasa no la hay ya y carras se jode pero pues ahí tiene posible sirve gracias suscríbanse pelgras compartan para que más personas de este proyecto este vídeo hasta luego también